ZOMBIE APOCALYPSE y primero había hecho el que está de segundas pero pues ya me dio pereza darle la vuelta entonces lo va a grabar así tal cual como está estamos con un FECA y un SOBAL con el SRAM y estamos contra OCRA, FECA y SOBAL yo al principio estaba pensando que este man se estaba regalando y se estaba suicidando automáticamente porque mire la posición en la que se quedó todo el mundo le puede pegar, todo el mundo lo puede alejar sacarle APM, lo que quieran hacerle el SOBAL se acerca, le va a poner algo de escudos no sé si es impresión mía pero a mi se me hace que esos dos son como o del mismo o juegan cerca o alguna vaina porque o sea sabían lo que estaban haciendo en el momento en el que lo estaban haciendo por aquí el FECA pues no había puesto nada todavía de escudos no había puesto nada que pudiera como molestar al otro equipo y precisamente pensando en lo mismo es que pensé yo que se estaba suicidando entonces yo voy a tratar de acomodarme por acá lo más cerca posible molestar e incomodar un poco ¿por qué? porque yo sabía que ellos no me iban a dar una línea directa de frente entonces me tocaba utilizar una línea en diagonal como pudiera acercarme más hacia un lado porque de frente ellos tendrían la ventaja por el tema del alcance y miren el glifo que ponen allá yo hubiera quedado absolutamente inútil entonces creo que fue una buena opción por aquí ellos se ubican hacia un lado empiezan a cargarse lo que pasa es que se ponen en un modo como de defensa cuando tienen pues ventaja de ataque de lejos pero pues ellos están es más como corriendo y escondiéndose lo que los va a perjudicar bastante a la larga yo estaba por aquí midiendo más o menos el alcance de veneno el alcance de trampa de silencio ¿por qué? porque el sobal no tiene ningún escudo y miren ambos somos de agilidad y además de eso tiene como 12-16% de resistencia a la agilidad lo que la verdad es bastante poco para un personaje nivel 200 que no se hace invisible o alguna vaina así es normal en esraam y cosas así pero pues no es muy normal en personajes además que no son de agilidad tiene muy poca resist lo que nos va a ayudar bastante yo trato por aquí de meterlo con una trampa inmovilizadora la trampa de silencio y vamos a molestar un poco con el doble ¿qué pasa por acá entonces? que la trampa se activa la de silencio no pero el feca hace algo que les dañó la partida absolutamente le va a pegar dos veces a nuestro compañero y va a tirar tregua tira tregua cuando el sobal no es de empujes cuando el okra lo deja absolutamente inútil solo podría curar y le tengo venenos o sea está contra un esraam de agilidad y pone tregua malísima malísima idea el sobal que se pone mamón con sus caritas y pega 200 para que vean lo durísimo que pega nuestro feca que al principio estaba regaladísimo ahora está mucho mejor que el de ellos aquí le pegamos otro poco la trampa de silencio haciendo lo suyo él viene a molestar poniéndole corazas y demás a sus bichitos ¿qué puede hacer el okra? retroceso al clon darle una curita a su compañero y ya quedarse ahí entonces ¿qué vamos a hacer ahora? yo como tengo línea de visión le voy a poner veneno le voy a poner trampa envenenada y voy a mandar al feca a su casa aunque lo mande fecomopado del vecino le voy a poner una trampa repulsiva por acá ¿para qué? uno pues porque pueden creer que yo la utilicé dos porque pues pueden creer que está puesta para el que el feca no la utilice pero pues es pensando estratégicamente en moverme el siguiente turno se acerca por este lado le pone previsión a su compañero pero está absolutamente inútil porque no puede pegar solo quita un pa nuestro feca que se acerca salta, dagazo y ataraxia para el okra que quedó sin escudos ya tenemos unos sin escudos vamos a comer por aquí otra trampa envenenada que le va a seguir pegando vea 580 al sobal pone por acá tortoruga se corre un poco pone otra vez coraza otros 400 que se pega nuestro sobal que le pega porque es de agilidad y le va a bajar absolutamente todo el escudo 400 que se pega por el glifo va a intentar huir pero con los pm que tiene no va a poder salir del glifo igual utiliza la dispersión para poder pegar la castigadora y se la pega al feca que tiene ataraxia muy inteligente de su parte yo por mi lado me voy a acercar por acá voy a seguir poniendo trampas repulsivas para molestar un poco al feca y que no pueda jugar tranquilamente vamos a darle estafas y ya dejamos al okra en las últimas que pasa le ponen inmunidad a distancia y van a intentar placar y molestar por aquí con un dopeul que hace que el dopeul del feca tape y pues plaque al otro sobal entonces no está para nada mal el feca que mata por aquí al dopeul y ya lo reventan con dos dagazos a ese pobre okra tenían ventaja a la distancia sin importar el hecho del desnivel tenía muy buenas resistencias estaba bien armadito el okra inte fuerza pero tal vez no supo aprovechar debió haber retirado más alcance creo yo eso hubiera molestado bastante al feca por aquí nuestro sobal que se acerca y empieza a reventar y pone ese escudo que da mucha vida y se quita vida el mismo pero pues no nos afecta tampoco gran cosa vamos a acercarnos por acá vamos a poner un veneno dos estafas y un dagazo ustedes saben que con el tema de la previsión las dagas se afectan bastante por los daños y yo no tengo hielos en este momento entonces el feca va a intentar tirarse muchas cosas para poder sobrevivir me pega un poco nuestro feca que ya está absolutamente libre de poderse mover viene a reventarlo porque como tiene veneno tiene trampa envenenada pues obviamente ese sobal va a morir además del glifo ya nos acercamos por acá y no nos queda más que rellenar a ese feca yo creo que se confiaron demasiado al principio y ya los reventamos con un dagazo por este lado viene ahora el segundo coliseo que también es el primero estamos contra o sea estamos como nivelados y desnivelados al mismo tiempo dos doscientos un ciento noventa menos dos doscientos un ciento noventa menos está perfecto ¿qué pasa? que el SRAM de ellos se pone iniciativa ya me quedo en un ladito me van a empezar por acá a pegar es un SRAM extraño no sé él piensa que no sé tiene un set curioso pega por aquí unos engaños que no están para nada mal sobre los trescientos de daño debe tener hielo supongo yo por el daño que acaba de ocasionar nosotros estamos con un Sacro y un Anutrof contra un Panda un SRAM de carruseles o de no sé qué será esa vaina y un Aniripsa de curas el Leni de curas es el que me preocupa pues porque obviamente ustedes saben que puede curar todos los turnos a todo el mundo y nosotros no tenemos curas sino con el Cucho cada tanto porque no es un anciano con Coa ¿qué vamos a estar intentando hacer entonces? pues vamos a intentar un Focus en el cual desplacemos a uno de los que está más expuesto pues que en este caso yo tengo la facilidad de ponerme invisible de poder llegar a pegar sin necesidad de línea de visión y demás entonces pues voy a ponerle por acá un Veneno a Leni voy a poner un Dopeul para molestar una Trampa Repulsiva y una Invisibilidad para poderme desplazar lo más lejos posible porque yo sé que el SRAM va a intentar ir por mí como con un Focus bien extraño yo voy a buscarlo por acá con el Dopeul distrayendo un poco la vista creo que sí estaba por ese lado porque después van a ver ustedes cuando él se mueve que pues por allá gasta mucho PM para llegar ahí sigue el Panda que no hace una reverenda miércoles pero pues queda en una posición que nos beneficia a nosotros ya en el segundo turno nuestro compañero Sacro puede hacer cambio por cualquiera de los dos sea por el Eni y por el Panda el Eni pues tendría la facilidad de huir con todos esos cambios que hacen ahora nosotros tenemos pues la facilidad de pegar sin línea de visión por el tema de Jarabe de Pala y ya por acá cargar un poco a la Notrof para prepararlo para el siguiente turno es el turno del SRAM que como les digo gasta mucho PM para llegar a esa posición entonces nos beneficia bastante habíamos acordado hacer Focus con el Panda entonces lo que vamos a hacer es que nuestro compañero va a ir por él y ese Sacro con sus daguitas mal que bien va por allá molestando bastante le pone algo que no sé qué fue a Lean Iripsa y le va a pegar con dagas que no pega muy bien pega como 300 algo por cada dagazo y creo que no es buena darme unas dagas para un Eni la verdad con esa inteligencia con esos daños por ejemplo porque no está pegando pues lo que debería iba a molestar por acá vamos a intentar sacar a nuestro compañero de la trampa pero pues la trampa ya se había activado tal vez supongo yo yo no me la puse nunca pero se la ponemos también al enemigo entonces queda el Panda con la trampa de silencio puesta no sé dónde habrá puesta esa trampa creo que la puso uno atrás o sea para que todo el mundo se la comiera sí o sí tiene buen alcance no entiendo cómo funcionó esa trampa ahí creo que yo fui el que contó mal o él ahí no contó mal porque él me dijo que lo desplazara hacia atrás y el Panda que empieza a pegar pero se va a ubicar en una posición en la que igual va a quedar expuesto ¿qué pasa? que por este lado es el turno de nuestro compañero que con una desinvocación mata a la guasta y le va a poder pegar al enemigo ¿qué va a hacer? algo muy inteligente yo le decía ¿por qué no se cura? no él va a poner una pala atrás para acercar al Panda y que el Panda pueda llegar acá una trampa de silencio como de 200 debe tener unos 400 de agilidad 500 de agilidad pienso yo y pues el Panda ya me va a quedar bastante cerca lo único que voy a tener arriesgar un poco la invisibilidad pero pues no es algo del otro mundo estábamos diciéndole que se acercara para que pudiéramos desde acá todos hacer el Focus y empezar a cambiar pero él escoge reventar al Aniripsa que tampoco está nada mal ¿por qué? porque lo va a poner a escoger entre curarse o pegar él va a pegar un poco pero se va a intentar curar y se va a dar reconstitución lo que lo va a poner absolutamente incurable dándome a mí la libertad de venir a reventar a su compañero ya estamos en un 3 contra 2 bastante curioso es el turno de Lanutrof que puede subir a dar échese una Corrupt por ahí para que el SRAM no pueda molestar en este turno y matar a nuestro compañero Sacro que sería el que juega después del SRAM dándole la posibilidad de llegar a reventar a Lenny y molestarlo pues un poco más no puede hacer nada más que acercarse porque pues obviamente no es muy útil a esa distancia y con corrupción pues no sirve absolutamente para nada el Sacro que va a venir a reventar a Lenny otro poco desangrando de Apuchos se va a alejar ahí le pega con corta 2 que la verdad no sé cómo funciona esa vaina el Lenny que da algo de PA se va a venir a pegarle a nuestro compañero Sacro nuevamente porque están intentando obviamente reventarlo a él queda en una posición en la que le puedo dar veneno puedo ponerles por aquí una trampa de silencio ponerles una trampa envenenada y una repulsiva por si las moscas para que si el Sacro intenta el SRAM intenta sacar a su compañero pues vuelva y lo meta a la trampa pero pues por acá nuestro Anutrof viene a curar un poco también al Sacro y darle algo de mochilita para que sobreviva dos jarabes de pala para Lenny y ya preparamos mucho mejor para que el SRAM se pueda mover y comerse alguna de las trampas sí o sí se va a comer la trampa de silencio y pues tiene una desventaja de esto yo no sé si ustedes lo saben en otros coliseos se los he dicho pero esa trampa de silencio si uno se la pone siguiendo de otro elemento pues le quita la trampa de silencio al enemigo vean lo que les digo que es muy extraño porque tiene abanicos de Shihan entonces se acerca y ya pues a partir de este punto viene para que lo cojamos de piñata porque pues no tienen reconstitución ni nada acá da sacrificio y se pone algo de vitalidad la maleta por allá arruinándole los daños Lenny que se come otra trampa que es la trampa envenenada y tiene puesto silencio aleja a nuestro compañero y no sé para qué le pega nuevamente va a intentar matar al Sacro pero como gasta tanto se pega 560 yo alejo a mi compañero le damos un caradurazo estafa ah no dagazo y dagazo al otro ya pues no queda mucho más por decir en este coliseo simplemente un focus muy bien hecho escogimos la forma correcta de jugar no nos apresuramos tanto ese coa estuvo petardísimo ese corrupto estuvo petardísimo pero bueno ya por acá lo único que resta es pues venir a reventar al enemigo no sé qué piensen ustedes está curioso el set si quieren lo podemos probar con este SRAM está un poco curioso porque tiene abanico debe tener el set prestado de algunos de los personajes de la cuenta del man bueno muchísimas gracias por vernos no olviden suscribirse ya somos más de 2000 y nos vemos en una próxima ocasión en su canal Gaming Colombia Unicron Zombie Apocalypse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!